El incendio forestal declarado este jueves en un paraje en el municipio malagueño de Gauzín ha sido extinguido retirándose ya los medios desplegados según han precisado desde el plan Infoca. En concreto el incendio se declaró en el paraje Salto del Cura según han informado desde el dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales de Andalucía en su cuenta en Twitter, añadiendo que se sigue trabajando para su remate y liquidación. Hasta el lugar del incendio se desplazaron dos medios aéreos, Eco 7 y Delta 7, dos autobombas, nueve bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente. Además se incorporó el helicóptero de gran capacidad Tango 2.